Deslizamos. Solamente desliza, ¿eh? Y como que va recogiendo. Paramos. Eso es. No vi nada. Paramos. Eso es. Ahora zona media. Y llevamos el interior. Eso es. Muy bien. Ahora zona exterior. Si queremos eliminar, volamos. Mirad mi cosura. Mejor. Más despacio. Recojo más despacio. Hacerlo despacio ahora. Deslizamos. Paramos. Un poquito de presión y levantamos. Deslizamos. Paramos. Un poquito de presión. ¿Ah, sí? Deslizamos. Muy bien, muy bien. Paramos. Un poquito de presión. Eso es. Ok. Deslizamos. Bien. Deslizamos. Eso es. Muy bien. Sí. Deslizamos despacio. Paramos. Lo mismo. No estoy haciendo presión. ¿Qué es la presión? Ahora. Recoge la columna como recogen. Sí. El último lo que tú ha preparado nada. En la presión. Vale. El último lo que tú ha preparado. Ahí. Eso es. Un poquito. Y la va también. Pero ya claro. Sienta un poquito más aquí. Eso. Poco a poco. ¿Se puede poner la tienda? Sí. Ahí, muy bien. Eso es. Yo no recojo el... ¿Ya la has cogido el truco? Yo no. Yo digo, era un truco que bien. ¿Aquí? Vale. Está cogiendo aire. Por eso... Tienes que intentar intentar que no coja aire. Yo voy recogiendo cuando tengo una ciudad. No hago presión. ¿Hay depresión? Ya va a levantar. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Un pelín de presión. Ahí. Mejor. Ahora la zona media y al último. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Intenta de meterle al aire. ¿Qué es lo mejor? Sí. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Ah, no. No presione. Solo de ti. Ahora un pelín de presión. Y arriba. Mejor no. Ahora tú solo. Y hago un pelín de presión. Te digo. ¿Tiene que intentar? No sé. No sé por qué no le sale. Tranquila, relájate. Y hacemos como muchos giros solamente. Ahora un pelín de presión. Mejor. Ahí, eso es. Mejor. ¿Vale? Vale, ahora vamos a elevar ese núcleo. Del liso a lo común. Introduzco esa ballita. Y arriba, arriba, arriba. Ahí va. Tenéis que notar que haga él cuando... A la mesa. No, no, a la mesa de aquí. Espera. Del lisa. Mirad a su. Mirad a ella ahora. Eso es. Y arriba. Eso es. Sigue. Mirad a su ahora, por favor. Vení. Eso es. Arriba, arriba, arriba. Muy bien. ¿Has notado cómo hace esa ventosa, Mónica? Sí. ¿Duele? No. Eso es. Ahí se la ha ido. ¿Me hay que meter rápido? Sí, sí. Se le ha ido un poco. Toda la mitad de la vez es nerviosa. Es que no se ha ido un poco. No. Empieza. No. Eso es. Por favor. Vale, vamos allá. Es que está fuera. Voy a pasarme, ¿vale? Sí. Voy a pasar. Ahí viene. Ahí viene. Va a poner la puesta. Y cuando se puede. ¿Por qué la manita? No. Es para aquí. Ya. No. Eso es. Gracias. ¿Te hago daño? ¿Te hago daño? ¿Te hago daño? Ahora, pero aquí no le hice el vacío. ¿Ahora? Eso es. Ahora sí. Se ha traído aquí. Tienes que presionar un poco. Claro. Y entonces soltar. ¿De mí? Esto es todo. Parece que no. Ahí. Muy bien. Vamos allá. Presiona un pelín más. Ahí. Presiona un pelín más. Pero poco, ¿eh? Porque él, por ejemplo, no tiene que durar. Pero ahí a esa presión sí le duele. Entonces ahí sí que tienes que nivelar, ¿vale? Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Vamos allá. Vamos allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es. ¿Y ahora? ¡Arriba, arriba, arriba! Mejor. Y aquí no. Sí, ahora. Es ahora. Ah, vale. Primero vamos hasta aquí. Y después ya hasta aquí. Hasta aquí primero. Eso. Vamos subiendo por partes. Ahora sube aquí. Pero me tiene esa mojita. Ahí sube arriba. Vale. Ya te acuerdas. Eso es. Me escapa en el camino. Ahí. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Has hecho foto antes? No. No. Ah, vale. Eso es. Sube. 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 ¿No le duele? Bien. Muy bien. No me... No tiene que sonar siempre. ¿No le duele? Pero... ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Pero levanto, Le levanto más detrás. ¿Aquí está? Aparte que no llevas de nada. No llevo de nada. Creo que aquí es más rápido de no estar. ¿Bien? Ahí. No, porque... Gracias.